Lucho Pérez de Colombia Yo no lo creo, ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho, mejor te vas Porque si salgo, te voy a quebrar Si has engañado a otros hombres De mí no te burlarás Si el mono sabe en qué palo trepa Te equivocaste de palo petra, ya ves Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eras así, bebé Quíndeme del palo a petra Pa' que no seas sinvergüenza Quíndeme del palo a petra Pa' que no seas sinvergüenza Eres muy linda y coqueta Así la madre es marqueta Ya tú ves Quíndeme del palo a petra Pa' que no seas sinvergüenza Quíndeme del palo a petra Pa' que no seas sinvergüenza Oye, Puchungona Este es el sabor de Lucho Pérez de Colombia En Galapagos, Efraín Herrera Y su empresa Sonora Record Previdueña World Records Sonido para el mundo No No llevo para mi casa A una mujer Para Cunatana Porque Pueden pensar Que yo estoy loco, 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 malo, loco A noche Te vi Había otro Que te chequeaba Montaste Su moto Te brindo chicles También galleta Prendió La motoneta Te marchaste con el mono El hielo, verón y la chaqueta Por eso Tú eres Curucuno, colón Con Curucudú Cunata Un charampi Para Cunata Para Cunatana Y con el mono de la moto Era nueve que tenía Y te ponía en serenata Oye, ya allí Gózalo Maestro Leonidas Plaza Escuche sus creaciones En salsa con acordeón La cacunanga La cacunanga es una semilla Que tú la siembras Nace una mata Que tiene fama de maravilla La cacunanga es una semilla Que tú la siembras Nace una mata Que tiene fama de maravilla Se produce contrabajo En busca del contrabajo Se produce contrabajo En busca del contrabajo La cacunanga La carga mencho La carga de la efectiva La cacunanga La carga mencho La carga de la efectiva Hay veces que vale pesos Hasta libra de esterlinas Hay veces que vale pesos Hasta libra de esterlinas La cacunanga viene de abajo De abajo de los bajos fondos La compra la bajanidad Y los pobres en cantidad La compra la bajanidad Y los pobres en cantidad Julio Guerrero De fiesta por el mundo Ay sí, como no La carga mencho no la fumo yo Ay sí, como no La carga mencho no la fumo yo La carga en los blancos La carga en los negros La fumarra inmundo Y hasta todo el mundo Ay sí, como no La carga mencho no la fumo yo Ay sí, como no La carga mencho no la fumo yo Ay sí, como no La carga mencho no la fumo yo Y la salsa se baila en Playa Prieta En el Patriarca Con el Gran Casanova Y con ustedes Desde Guayaquil El 3 Que suena debajo del agua Darío Palacio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video